Comenzamos con el desarrollo de nuestra información, mucha atención que al menos tres hombres y una mujer habrían robado mil trescientos millones de pesos de una entidad bancaria en la población de Puerto Boyacá, Zulay Ucroz, se encuentra con las autoridades, adelante Zulay, ¿qué dicen al respecto? Buenas tardes. Buenas tardes, así es, me encuentro en estos momentos con el comandante, con el coronel Roger Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio, que nos va a entregar más detalles acerca de esta situación que se registró en las últimas horas en el municipio de Puerto Boyacá. Coronel, háblenos un poco sobre el robo, qué cantidad, cómo básicamente estos delincuentes se llevaron esta alta suma de dinero. Sí, efectivamente se presentó este evento en el municipio de Puerto Boyacá a una entidad crediticia donde le hurtan aproximadamente mil trescientos millones de pesos el fin de semana pasado que hubo puente mediante la movilidad de Ventosa. Esta movilidad consiste en que ingresan por una parte diferente a la entrada principal del banco, ya puede ser por el techo, ya puede ser por la parte posterior del banco y fue así como lograron el cometido estos delincuentes. ¿Cuál es el trabajo que están realizando las autoridades en esta población para poder capturar a los responsables de este robo? Nosotros en este momento tenemos una comisión altamente especializada en el tema y ya tenemos unos videos, tenemos unas imágenes también, tenemos unos retratos hablados que en este momento estamos trabajando al respecto. Como podrán entender no puedo dar mucha información al respecto para no entorpecer la investigación. ¿Han estudiado la posibilidad de ofrecer recompensa para quien suministre información? Todo eso lo estamos nosotros realizando en conjunto con la gerencia o los directivos de la entidad crediticia. ¿Cuántos hombres más o menos pudieron haber participado en este reto? Está aproximadamente entre unos tres y cuatro personas, entre ellos una mujer. Las autoridades también investigan por supuesto a los vecinos y en las casas que están aledañas a ese banco que fue robado en las últimas horas en el municipio de Puerto Boyacá. Nosotros por supuesto estaremos ampliando esa importante información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Todo por el momento, Zulayu Cruz en las noticias.